En la 55ª Sesión Ordinaria de Cabildo de Solidaridad, Pasada por Agua, se aprobó la ejecución de los programas de desayunos escolares en la modalidad de fríos y calientes, junto con despensas a personas vulnerables, el otorgamiento de becas y despensas de estímulos a la educación, todo esto con el objetivo de combatir el rezago social y de brindar mejores fuentes de nutrición. Con eso se estará beneficiando a 4.200 estudiantes de educación primaria del municipio y a 1.555 personas vulnerables mediante la distribución de 13.860 despensas. Además se firmará un convenio de colaboración con el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia del Estado. La inversión total será de 5.887.712.000 pesos, de los cuales Solidaridad aportará 1.460.100 pesos correspondientes al Fondo de Apoyo al Fortalecimiento Municipal. Cabe mencionar que esta sesión de Cabildo tuvo la particularidad de evidenciar las goteras en por lo menos tres puntos de la sala, por lo que se recurrió a tomar medidas tecnológicas emergentes para soslayar las afectaciones en el inmueble, mientras el personal de apoyo municipal realizaba técnicas para secar los charcos. Por último, en dicha sesión se aprobó también el catálogo de giros turísticos para incorporarse al Sistema de Apertura Rápida de Empresas, el SARE, con la finalidad de brindar certeza jurídica a inversionistas, emprendedores y microempresarios para garantizarles la obtención de licencias de funcionamiento de un negocio destinado a la actividad turística en 72 horas como máximo.